Hola a todos, hoy rehago un vídeo porque creo cada vez más que es necesario, porque yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué demonios es un coche premium? Bienvenidos a Charla Motor. Una de las ventajas que tiene probar coches es que, claro, pruebas muchos tipos de coches, pruebas desde Lamborghinis hasta Dacias. Y cada vez me reafirmo más en que el concepto premium se está diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua. Cuando yo era pequeño, a mí me llevaban al colegio en un 850 como este, blanco, con la tapicería de plástico rojo. Para mí era lo más. Pero cuando me monté en el Mercedes 280 SE Granate con la tapicería BASE de la madre de mi amiga Mari Luz, me di cuenta de lo que era un coche premium, pero premium de verdad. El plástico de la tapicería se convertía en cuero y la chapa vista por dentro se convertía en madera de raíz. Del motor, etcétera, etcétera, ni hablamos, claro. Y entonces teníamos claro lo que era un coche premium, porque un coche premium se distinguía de otros coches en varios aspectos. Vamos a analizarlos. El primero es algo clarísimo. Cada fabricante tenía motores propios, desarrollos propios y una gran variedad de motores. Además, un coche premium se distinguía porque tecnológicamente estaba a la última. Me acuerdo de ese Mercedes que tenía luneta térmica trasera, la repera. Y lógicamente la calidad de materiales era superior, no solamente mecánicamente, sino que tú te montabas en un coche de estos y percibías rápidamente madera, cuero, y si ya el coche era inglés, tenías hasta cuero con oli. Por supuesto, tenías también cuero napa y los americanos tenían hasta piel de búfalo. Y lógicamente esos niveles de calidad te llevaban a niveles de seguridad. Los coches empezaban a llevar frenos de disco, asistencias, un montón de cosas. Tú veías claramente que un coche de estos estaba muy por encima de la media. Lo mismo con el equipamiento. En los años 70, un coche con aire acondicionado era una rara avis. Pero los coches premium lo traían. Y por supuesto, las opciones de personalización eran infinitas. Colores, tapicerías, accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, prácticamente, si tenías la paciencia de esperar, te hacías un coche auténticamente a medida. Pero ahora, a raíz de esta neurastenia que le ha entrado a algunos por la ecología, los fabricantes están más preocupados de poder cumplir las emisiones y de poder pagar las multas por emisiones y de poder transformar toda la industria a un hipotético éxito del coche eléctrico que yo, cada vez lo veo más complicado que de hacer coches atractivos. Pero claro, tienen que hacer coches atractivos porque tienen, excepto Europa, al resto del mundo, que se está cachondeando de nosotros, emiten como si no hubiera mañana y encima compran los coches, de verdad buenos, que aquí no puedes vender porque el multazo es de órdago. Es para darnos con la mano abierta. Es que lo digo así. Señores, o todos jugamos a lo mismo o rompemos la baraja. No podemos ser los únicos paganos que estamos gastándonos fortunas en no contaminar y luego llega un chino, un ruso o un norteamericano, emite lo que le sale de ahí y encima te vende el producto. Lo dicho, para darnos con la mano abierta. Por tanto, tenemos que el usuario europeo tiene que pagar la multa, emitir poco, irse a un coche eléctrico que resulta que el 65% de la generación de electricidad es emitiendo más que los coches. En fin, todo un despropósito. Pero estábamos hablando de los coches premium. Total, que los fabricantes se han encontrado que tienen que cambiar su filosofía de venta. ¿Y a dónde estamos llegando? A la desaparición del coche premium. Y vamos a verlo aplicando los mismos criterios que acabamos de ver. Fijaos, por ejemplo, este coche, esto ya no existe. Y este es un coche que tiene 20 años. Pues bien, esto ya no existe. Y no solamente es que ya no exista, es que los que existen no pueden circular por las ciudades. Se lo han prohibido. Así que el dueño de este coche, que imaginaos cómo está este coche, pues claro, un coche premium, esa es otra. Te duraba 100 millones de años. Pues se tiene que comprar otro coche para poder circular. Pero antes de empezar, os quiero explicar algo que para mí es importantísimo, que son los multazos. Los multazos a los que están sometidos el 90, por no decir más, por ciento de los coches que se venden en Europa. Como supongo que sabréis, actualmente los fabricantes de automóviles tienen una multa por emisiones si exceden unos gramos concretos por kilómetro. Aunque esta normativa tiene un montón de trampas, porque si tú vendes un coche eléctrico o una serie de cosas, como por ejemplo montas faros LED, tienes una serie de bonificaciones. Entonces, los fabricantes han hecho sus cuentas. Por cierto, al final no han pagado multa en 2022. No ha hecho falta porque no han llegado. Porque han logrado, por un lado, colocar coches eléctricos híbridos e híbridos enchufables, y por otra parte, montar en los coches estos mecanismos, como el start-stop, etcétera, etcétera, etcétera. Y además los fabricantes han buscado la vida para intentar unirse y así reducir las emisiones. Y ese es el motivo por el que Tesla, que sólo vende coches eléctricos, es una empresa tan jugosa para los grandes fabricantes de automóviles. Por tanto, los fabricantes están más preocupados de ganar dinero y no pagar multas que de hacer coches buenos. Porque en este momento lo importante es no pagar multas, no hacer buenos coches. Y, por supuesto, reducir costes como sea. Porque estamos llegando a un punto en el que los propios usuarios no tenemos espíritu crítico a la hora de comprar un coche. Y nos estamos dejando engañar con artificios como las lucecitas de colores, las pantallitas, cosas que valen dos céntimos, entre comillas, valen muy poco dinero. Y la esencia del automóvil la estamos dejando perder. Y en este momento estamos considerando premium a unos coches que hace 15 o 20 años nos hubiéramos muerto de risa. Y a esto, además, le tenemos que sumar que la tecnología se ha vuelto barata y accesible a todos los fabricantes. Por tanto, el factor diferenciador de un coche premium es que ha desaparecido. Vamos a verlo. Por cierto, recordad que esto es un poco apoya lo que estoy diciendo que incluso Nissan ha aumentado el margen de beneficio en un 38% en el nuevo Qashqai. Pero vayamos a lo que estábamos, que eran los factores que marcaban un coche premium. Y empezamos por los motores. Los motores siempre han sido un factor diferenciador en los coches. Sobre todo para diferenciar a los coches premium de los coches generalistas. ¿Por qué? Porque las marcas premium te permitían una gran variedad de motores. Vamos a ver un ejemplo. Este es el Audi A4 de 2006. Yo os voy a mostrar los motores que había disponibles. Y hablo solo de motores, no de potencias. Atentos. Bueno, ya paró la cancioncita. Nueve motores. Ahora echemos un vistazo a la gama de motores para el Audi A4 en 2022. Pues ya se ha acabado el guanagüi guanaguá. Por cierto, para acceder al último motor hay que soltar 80.000 euritos de nada. Y por esos mismos 80.000 euros accedemos al Volvo XC90. Un coche que solo dispone de dos motores. Un 2 litros 4 cilindros gasolina y un 2 litros 4 cilindros diésel. Nada más. Y este coche en 2006 disponía hasta de versiones V8. Si nadie me corrige lo más caro de un coche es el motor. Entonces, con esta simplificación de gama de motores ¿por qué los coches son tan caros? Porque además ahora comparten chasis, comparten cajas de cambios. Lo iremos viendo en sucesivos capítulos. Pero entonces ¿en qué se les va la pasta? ¿A los fabricantes de coches para que sean tan caros cuando en realidad cada vez son más sencillos con motores que incluso comparten? No acabo de entender qué está pasando. Y que no me cuenten la milonga de que es por la hibridación o por las emisiones. Porque la mayoría de los coches son híbridos mentirosos. Le han puesto una pila del tamaño de una caja de zapatos y a tirar millas. Y por emisiones tampoco será porque ahora mismo te estás encontrando coches de 40.000 euros con motores de tres cilindros. Pero lo malo además que es de lo que estamos hablando de las marcas premium es que las marcas premium están utilizando exactamente los mismos motores que las marcas generalistas. Porque es que ya hasta se prestan motores. no hablemos de los mercedes equipados con motor Renault o los Skodas que tienen el mismo motor que un Audi. Porque es exactamente el mismo motor. O es que ahora me va a decir a mí el grupo Volkswagen que la calidad de los motores de los Skoda es inferior a la calidad de los motores de los Audi. Porque no me lo creo. Luego iremos viendo en sucesivos capítulos además que es que al final todas las marcas están en manos de tres o cuatro empresas. Espero que os haya parecido interesante este primer capítulo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ah, y toca suscribirse, que no me entere yo. Gracias.